Música Vamos a subir por esa escalita Mira allá arriba de Doña Encela de Camisa Roja Hermoso, le pido adiós todos los días por vos Me alegra saludarte Encantado de estar aquí, me plaza saludarlos Aquí caminando por el barrio, ¿cómo estás? Me gusta verte, eres el señor de la foto Tan divina tú Yo coño en esta divisa, lo bueno, lo feo y lo maluco Lo bueno mi comunidad Lo feo, el desempleo y el hambre Y lo maluco, la guerra surda Entonces tenemos que hacer un trabajo muy social, doctor ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un trabajo social Dete ahora con estos niños Me una a los muchachos y que ella cuente qué está haciendo Porque es que ella es de aquí, de la comuna Y los de la comuna tienen que saber Universitaria y trabajadora Psicología ¿Y te toca endeudarte o no? Claro, porque la comuna no está elegida Ni en condo de PM, ni en presupuesto Y eso es lo que necesitan los jóvenes ¿Pero por qué? Y nosotros que luchamos, trabajamos Y no tenemos los recursos Y uno necesita el estudio Y uno se supaga, el pueblo va Pero siga así de juicioso Enfóquese en lo que está haciendo Bueno, muchas gracias Y la copia, la va a subir y vea la cantidad de midway Y uno limpia y limpia Y siempre es la misma bobada Cuando yo tuviera un trabajo Donde yo salía todos los días Ya que sería la mujer más feliz ¿Ánimo yo? Ánimo Fuerza en esta vida Fuerza, que usted es una templada Me hizo sonreír Doctor, fuéte con nosotros Bueno En mí y yo son una maravilla Ojalá, Dios permita que ganemos, doctor Dios permita, vamos a trabajar Fuerza completamente con nuestro apoyo Fuerza verte, mi hermano Igualmente puede Y usted te queda antes y diga Yo soy el presidente de Colombia Porque la gente humilde me necesita Prometo Mucho